¡Darri! ¡Ohayo! ¿Misete a gemasho ka? Eh... No... Noni... El prota ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Hermano, supera ese mundano deseo Tranquilo Ned, piensa en la Biblia No me estoy poniendo nervioso ¿Qué te lo haré? Nosotros Oh, la decepción La traición, amigo ¿Tenés que te pensaste algo, no? No, 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 no... Bueno, sí Algo anda mal Día siguiente Es una muy buena pregunta la verdad Eso es verdad Tienes razón lo que dice Yo 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 Mañana Nemo Ah, veremos que sucede O O O O O O O O O Unos momentos después O ¡Tuspo-kun es! ¡Aquí, gris! Eres una vergüenza para la naturaleza Tuspo-kun es una cosa que me parece más a la que me parece ¿Justo entonces? ¡Senpai! ¡Pesa está caída! ¡Así te quería agarrar, puerco! ¡Cerdo depravado! ¡Debida, senpai! ¡También quiero vivir estos hermosos sueños, Don Bull! ¿Se no الخo Cosas de hombres Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Nadie se ha preocupado tanto por mi Esto se va a poner feo Esta historia continuara De inmediato Si, claro Tres semanas después Ay babosa me asustas burra Ya, ya no digas nada Ya, ya nos exhibiste Cinco minutos después Oh, pero Es hermosa Es hermosa El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco Soba no ya tayo ya run suyo Lancha Ok. Es que... Por pura coincidencia No mire chiquita, esto se va a poner fe Ahora si viene lo chill Eso es verdad Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Algo no está bien ¿Vamos a morir todos? Vamos a morir todos No 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 No